¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que necesita un equipo que entrenar y se encuentra, como caído del cielo a Sing, un experto en artes marciales Shaolin que busca promocionar su estilo de lucha, intentando convencer a la gente de que es el mejor invento desde la gaseosa. ¿Tú crees que el Shaolin es el remedio a todos los problemas? Es que no puede existir nada más poderoso en el mundo. Y ahora, veamos posibles usos de las artes marciales, como por ejemplo esquivar cáscaras de plátano. Un, dos, tres, responde otra vez. Esquivar cáscaras de plátano. Aparcar un vehículo de un puñaco. Podar un árbol a machetazos. Recolocar el mobiliario a base de patadas. Saltar más que los zombies de causa de... Hacer pastelitos. Sacudir hostias como panes. Le prometí a mi maestro que jamás pelearía. Claro que parece bastante liberal a la hora de cumplir su promesa. Sacudir balonazos como balas de cañón, destrozar palos y apestar a la gente con el olor a requesón de los pies, si está permitido. Sing piensa que el fútbol puede ser el reclamo necesario para conseguir que la gente se apunte a la escuela Shaolin. Así que contacta con sus antiguos hermanos de la orden para formar un equipo de fútbol con Fung de Mister e inscribirse en un campeonato. Para ganar, deberán vencer al resto de equipos, incluyendo a los grandes campeones. El equipo del mal. Dirigido por Hung, antiguo colega de Fung. Aunque más que un entrenador, parece bono de U2. Se podría describir Shaolin Soccer de muchas maneras, pero creo que la mejor es comparándola con esto. Benji, los magos del balón, Benji. ¡Ah! ¡Qué recuerdos me trae esta canción! Efectivamente, Shaolin Soccer es considerada por muchos como la versión no oficial en imagen real de esta conocida serie. No es difícil imaginarse por qué, solo hace falta ver unas pocas escenas para ver los fuertes paralelismos entre ambos, con las jugadas imposibles que desafían las leyes de la física. Cuando no le escupen en plena cara. Sin embargo, si se examina más atentamente, podremos ver aún más parecidos. Por ejemplo, el entrenador Fung de los Shaolin es muy similar a Roberto, el entrenador de Oliver Aton. Ambos fueron grandes jugadores en su época, y por una lesión acaban como putos borrachos que no tienen ni dónde caerse muertos. Pero luego cada uno de ellos conoce a un jugador prometedor y deciden dejar la bebida. Menos mal. El equipo del mal es muy parecido al Muppet, o como se llame, donde juegan Marlenders, el rival leñero de Oliver Aton en la serie. De hecho, el portero es la versión con perilla de Ed Warner, el guardameta del Muppet. A pesar de todos los parecidos con la serie, creo que Shaolin Soccer no es un calco de campeones. Es mejor. La razón es muy simple, no se toman la historia en serio, lo cual me parece muy lógico. A ver, ¿quién puede tomarse en serio una historia en la que un grupo de mataos usa un arte marcial para jugar de manera increíble al fútbol? Y recalco lo de increíble, porque muchas cosas no hay quien se las crea. Siempre me he preguntado cómo es posible que en campeones la gente vaya a partidos de fútbol de chavales de 14 años y no les inquiete el hecho de que puedan saltar 40 metros o reventar balones de reglamento de una patada. Parece que vivan en un universo alternativo donde ese tipo de cosas son de lo más normal. Además, todo resulta tan melodramático. ¡Oh, Dios! Si no juego el partido de mañana, perderemos el campeonato. ¡No podemos perder mañana! Aunque me dé un infarto y me quede en el sitio. Aunque se me infecten las heridas y la gangrena me lleve. ¡Mañana jugaré la final! ¡Que es la puta liga juvenil, tarado! ¡No merece la pena arriesgar la vida por eso! A más de uno deberían aumentarle la medicación o ponerle una camisa de fuerza. Como Oliver Aton, que va contando por ahí que el balón es su amigo. ¿Os imagináis algo así en la vida real? ¡Ay, qué dolor más grande! ¡Hostia, y ahora me va a reventar la jeta de un balonazo! ¿Qué haría Oliver Aton en una situación así? El balón es nuestro amigo. No hay que tenerle ningún miedo. ¡Claro! ¿Cómo no había caído yo en eso? ¡Gracias, Oliver! El balón es mi amigo. No hay que tenerle miedo. El balón es mi amigo. No hay que tenerle mierda. Con amigos como tú, no necesito la batida. A ver, chavalote. Si no tienes amigos, búscatelos. Pero no vayas por ahí diciendo que un puto trozo de caucho es tu amigo. Que es un objeto inanimado y no tiene sentimientos ni nada. Que empiezas con eso y acabas como Tom Hanks en náufrago hablándole a tu pelota. ¿Te acuerdas de aquella vez en que estuve a punto de acabar debajo de un camión y me salvaste en la vida? Bueno, pues esta vez también es cuestión de vida o muerte. ¿Se puede saber con quién estás hablando? De verdad que este chaval está muy perjudicado. Si no acaba acariciando el balón le falta... ¡Ay, Dios, que lo está haciendo! ¡Oliver! ¡Deja de acariciarlo como si fuera tu novia, que es un puto balón! Este chaval está muy mal. Le dejo a solas con su pelota, que creo que es lo que quiere. Y a mí no me apetece lo más mínimo ver cómo se pone íntimo con esa cosa. Tú no sé de qué coño te ríes, gilipollas. ¿Te ha tocado la lotería o qué? Porque en la serie estás la mayor parte del tiempo de morritos, cabreado como una mona y frunciendo el ceño. Por favor, deja de girar los cuellos así, que pareces la niña del exorcista. Y las doy aparte, Shaolin Soccer opta por un enfoque bastante más desenfadado, aunque extrañamente realista. Al contrario que en campeones aquí la gente se queda pasmada cuando ves a las fantasmadas en acción. Los jugadores no se quedan tan tranquilos cuando el árbitro no pita una falta que haría avergonzarse a la selección holandesa. ¿Acaso esta es forma de jugar al fútbol? La respuesta es no, puto holandés de los cojones. Todo ello salpicado de algún diálogo extraño. Su fuerza se ha ido. Gente señalando con el dedo continuamente, e incluso se permiten el lujo de meter un baile de mierda. Y ahora, ¡hagamos un baile de mierda! ¡Venga! Baile de mierda. Baile de mierda. Pero no es un baile... Sin embargo, esta película no se habría hecho tan conocida si no fuera por sus efectos especiales. Para el momento en que salió estaban bastante bien, teniendo en cuenta que es una película de Hong Kong. No son perfectos, se cantean un huevo en determinadas escenas, pero por suerte no abusan de ellos y dejan también sitio al clásico sistema de cables. Esta, sin duda, es su mayor baza. No tiene tampoco grandes defectos que echar en cara. Quizá que la película tarde en arrancar y llegar a la parte realmente interesante que es el torneo de fútbol. No es un gran problema, ya que no se hace pesada en ningún momento, pero lleva a la siguiente cuestión. Falta de carisma de los equipos rivales. ¿Quién no recuerda a los gemelos de Rick? ¿O al portero Zampaboyos? Se echa en falta un poco más de personalidad de los demás equipos. Incluso el equipo del mal, los grandes adversarios de los protagonistas, son más sosos que un bocata de polvorones. Quizá hubiera sido mejor quitar tiempo de las escenas pastelosas que están un poco de más. Mi conclusión es que Shaolin Soccer es una buena película. Es cine buxía en estado puro pero con una pelota de fútbol. Especialmente recomendada para los fans de campeones, se mantiene entretenido durante su hora y media de duración. ¿Valoración final? Me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!